El Carnaval ¿Qué te va a hacer del payaso para ti? La vida es una y es un carnaval Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura, sube cuando me besas Vamos de carnavales, aquí nadie nos pena Juega pies y comparsa, hasta que amanezca Pa' que llora mamacita, si así no se ve Báilame, báilame Se hace de noche, llega el momento, no puedo esperar más Pinto mi cara, salgo a la calle, el que llegó el carnaval Ritmo y color que llenan las calles, hoy toca disfrutar En unas horas se hace de día, no dejes de bailar Oe, oe, bailando Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que ves? Los carnavales que pintan tu piel Si Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura, sube cuando me besas Somos de carnavales, aquí nadie nos pena ¿Qué tal? Me tengo que bajar porque nos vemos sillas hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero mi abuelo es más bueno, mire si se ha cortado Va a tirarme los carnavales, mira ¿No es? Más bueno 18 años el carnaval de morro señores El carnaval hay que perderlo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!